Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro de los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ahora te quiero hablar de una pelea que creo que va a ser demasiado predecible, la pelea entre el mexicano Jaime Munguía y el japonés Takeshi Hinawe. Es una pelea por el título mediano que tiene el mexicano Munguía, el título de la WBO, y francamente es una pelea para que el muchacho siga mostrando su crecimiento, siga avanzando, siga creciendo su resumen, pero aquí no hay mucho que buscar. Aquí francamente uno revisa el historial de Hinawe y sobre todo revisa cómo llegó a este punto y ve algunos videos de sus peleas y piensa que va a ser una presa demasiado fácil para Jaime Munguía. Jaime Munguía viene creciendo de combate en combate, lo demostró contra Leon Smith, lo demostró contra Brandon Coop y es un joven, jovencísimo campeón mexicano. Yo creo que él eventualmente va a subir, es demasiado grande, demasiado fuerte para las 154 libras. Ha dicho que quiere enfrentar a los Charlo, que quiere enfrentar a Islandi Lara, que quiere enfrentar a Jared Hall, que quiere enfrentar a quien es quien en las 154 libras. Pero este japonés no es nadie, este no está en la lista ni siquiera de los mejores 15, pienso yo, porque francamente es un hombre que va a ser un punching bag, pienso yo, ante el mexicano. Cuando él lanza las combinaciones un 2 es demasiado predecible y en muchas ocasiones deja la barbilla descubierta. Y todos sabemos cómo suele pelear Jaime Munguía. Jaime Munguía es un miura y es un hombre que si al principio venía golpeando de una forma alocada, dejando la guardia demasiado abierta, creo que sin duda alguna ha ido aprendiendo a boxear, ha ido aprendiendo a cubrirse mejor, aunque todavía le falta mucho, pienso yo. Pero no cabe duda de que es un proceso que va avanzando con Jaime Munguía. Jaime Munguía, ¿cuándo fue que subimos él por primera vez? Bueno, recuerdan ustedes cuando estaban buscando un oponente para Gennady Gorkin, en aquel momento en que el Candelo Álvarez había fallado la prueba de dopaje y se barajaron varios nombres. El primer nombre que salió a la palestra fue el de Jaime Munguía. Pero en ese momento, todos los organismos y sobre todo la Comisión Atlética de Nevada, de Las Vegas, dijo no, es demasiado joven para enfrentar a Gennady Gorkin y por eso se buscó a Vanes Martirosian, para que el Triple G se mantuviera en activo entre lo que el Canelo cumplía la suspensión y volvía a darse la revancha entre el mexicano y el Triple G. Pero el nombre de Jaime Munguía no se olvidó y Jaime Munguía después siguió peleando, siguió peleando, se convirtió en campeón del mundo y ya poco a poco el nombre de Jaime Munguía es conocido, al menos en los fanáticos de corazón duro, los hardcore fans. Y poco a poco pienso yo que va a ir creciendo con la ayuda de Golden Boy, con la ayuda de Sanford Promotion y sobre todo porque está en la pantalla de Dazzle, que es la nueva modalidad para ver boxeo hecha por Eddie Hearn. Así que vamos a lo que se llama la crónica de una muerte anunciada, la crónica de una victoria anunciada porque yo no veo cómo este Hinawe pueda hacerme ella, sobre todo después de un viaje de 14 horas de Tokio a Houston, que es donde va a tener lugar este combate, y enfrentarse a un nivel, a un boxeador de este nivel, a un boxeador de esta pegada, de esta fuerza que tiene Jaime Munguía, pues no creo yo que Takeshi Hinawe tenga nada que ofrecer. Lo importante es ver en qué momento se produce el knockout y sobre todo quién va a ser el próximo rival del mexicano, porque en esa división, en 154 libras, hay muy, muy buenos guerreros. Pronto viene por ahí la pelea de Irlanda y Lara contra Brian Castaño, eso va a ser el 2 de marzo en Brooklyn, en el Barclays Center, y por ahí se irá perfilando un poquito quién va a ser el próximo rival de Jaime Munguía. Pero por ahora, disfruta el knockout, no hay nada más que buscar en esta pelea de sábado. Soy Jorge Ebro, para Celeron los Deportes, sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande.